Buenas a todos, os doy la bienvenida a este nuevo vídeo en el que vamos a continuar las mejoras que estábamos haciendo a la Homers S Tebo Tarántula. Y habíamos quedado en el anterior vídeo que habíamos conseguido ya mejorar un poquito con el anti-bag rush, el tema de las primeras capas que nos salían aplastadas, pero aún teníamos un poco más ahí de aplastamiento. Entonces, para solucionarlo, lo que he hecho ha sido diseñar una pieza que os voy a enseñar a continuación. Podréis ver aquí en Solidworks como tengo la pieza diseñada en tres dimensiones. No me quise complicar mucho la vida, la pieza en sí es sencillita. Va a ir sujeta con dos tornillos y lo que va a hacer es simplemente sujetar por esta zona, que os estoy marcando aquí en azul, esa pieza que yo he detectado en la máquina, que al subir el Z, pues que tendría a doblarse. Así que voy a imprimir ese diseño y después de imprimirlo vamos a ponerlo y vamos a ver si con eso solucionamos el problema. He terminado de imprimir la pieza, esa que va a ser el refuerzo que vamos a meter atrás, pero quiero aprovechar para enseñaros que realmente estoy súper contento. La verdad, no sé cómo no lo había probado antes con el tema del fleje, porque no es solo que pesa mucho menos que el cristal lo que va a desembocar en que vamos a tener mejores impresiones en el eje Y, ya que tendremos menos efecto ghosting al ser más ligero. La pieza, veis, que en principio yo no la doy sacado, pero simplemente cojo, suelto el fleje y simplemente doblando así la pieza, ya ha salido perfectamente. Y por abajo, pues, se ve bastante bien. Veis que está perfecto. Y ya os digo, sin tener que echar laca ni nada parecido. Llevo con el fleje unas cuatro impresiones ahí en el centro y de momento, pues, está perfecto. Yo creo que incluso si le echáis laca, esta lámina de PEI que tiene el fleje, no sé si incluso se degradará un poquito antes. Así que ahora vamos a ver cómo se instala esta pieza de refuerzo. Eso sí, quiero enseñaros aquí que veis que a pesar del antibalas ha bajado mucho, pero sigo teniendo, veis, un ligero aplastamiento en las capas inferiores. Después, es que los perímetros ahora están perfectos, la verdad. Está todo muy bien rayado por abajo, por arriba también. No tengo sobre extrusión, por aquí está muy lícito, por lo que tiene que ser un problema todavía con el tema de flexión en las primeras capas. Para hacer esto, con mucho cuidado, vais a tener que sacar los dos tornillos del motor, los superiores. Cuesta un poquito al principio, pero tenéis que empujar bien fuerte el destornillador. Cuidado, no rompáis la pieza de plástico. Agarradla por aquí también con otra mano, para no comerle la cabeza al tornillo. Una vez quitáis uno, lo vamos a mirar, a ver cuánto mide, y necesitaremos que tenga sobre 5 milímetros o 6 más de largo. Aquí veis como lo he quitado, y este tornillo, si lo mido con el calibre, mide exactamente 31 milímetros, y si incluyo la cabeza mide 32. Así que yo me imagino que no voy a tener ningún problema con un tornillo de, por ejemplo, de 40 de cabeza Allen, aunque sea, pues poniéndole un par de arandelas M3 pequeñitas. Bien, pues como podéis ver aquí, pieza encajada en su sitio. Esto va a hacer que esta pieza que tendía a ceder al subir y bajar, va a estar sujeta para que eso no ocurra. Y ahora metemos por aquí los dos tornillos que ya he preparado. Y en mi caso, como no tenía arandelas a mano, pues veis que también me vale meterle dos tuercas de M3, si el tornillo, como a mí, os queda demasiado largo. Ahí la tenemos ya montada, y quiero que os fijéis como ahora, tanto al subir como al bajar, esta pieza ya no cede para nada. Ahora, fijaros, hemos quitado esa flexión que tenía la pieza y sube y baja sin que haya ese momentito de que el motor gira, pero esto todavía no sube porque la pieza está cedeando. Yo creo que con esto hemos solucionado el problema, pero lo sabremos ahora al volver a imprimir. Para dar, porque quiero enseñaros sin ningún tipo de corte. Ahora, bueno, tengo que en el programa de control desbloquear motores. Ahora, desbloqueados. Y para que veáis, sin trampa ni cartón, que gracias a eso, ya no hay aplastamiento en las primeras capas. He cogido ahora aquí una linterna, para que lo veáis un poquito mejor. Veis ahora, ningún aplastamiento. Por lo que hemos solucionado con esa pieza de refuerzo, ese problema que teníamos con la máquina, de que el Z nos estaba cediendo al empezar a subir en las primeras capas. Bien, una vez que hemos solucionado eso, veis que ahora mismo tengo aquí una bobina de color azul puesta en la máquina con el portabobinas que os enseñé en el vídeo anterior. Pero esta bobina es un material un poquito especial. Es un material donde yo voy a subir el listón de lo que podemos hacer con la máquina, ya que las mejoras que hemos ido haciendo nos lo van a permitir. Bien, pues ese material no es más que, veis aquí, un PTG que se imprime a unos 240 grados y 80 grados de cama. Y es un material que he cogido de Amazon, de este que es económico realmente. Me ha costado la bobina de un kilo sobre 16 euros. No es una gran maravilla, pero quiero que veáis que he imprimido esta pieza perfectamente. Aquí la vamos a ver un poquito más de cerca. Os daréis cuenta, bueno, ¿cómo sé que está hecho con la máquina? Vale, porque no quiero que este vídeo se alargue mucho y enseñar muchas impresiones, porque esta impresión la voy a repetir. Yo os cuento la historia de por qué. En principio, esto es PTG, sacado a un 25% relleno. Yo creo que el acabado está muy bien, parte inferior, parte superior, pero lo que son los laterales de la pieza es mejorable. Veis que en el PTG, como es un material un poquito más diferente, de más temperatura, aunque al tacto está bastante lícito, yo veo, a ver si podemos acercarlo ahora con el zoom, aquí con el brillo, veis como una especie de patrón. Que se ve todo en las caras planas, ahí en el brillo, veis ese patrón, todo ese patrón que se ve en el brillo al mover la pieza. Bueno, pues yo quiero hacer ahora una prueba, un testeo. Sabéis que ahora mismo yo tengo TMC 2208 silenciosos en X, Y, Z y el driver A4, el típico de toda la vida en Destruzor. Pero tengo que decir que yo he notado que ese driver es muchísimo más ruidoso que otros drivers que he encontrado en otras máquinas. Aparte, el driver en sí, pues es un poquito diferente. La plaquita es negra, el típico driver, pues la plaquita es verde, como estos que os enseño aquí de arriba. Estos son los típicos drivers A4. Vamos a hacer una prueba, también lo podemos llamar un mod, de imprimir la misma pieza casi. Solo tiene una pequeña modificación, pero no afecta nada, es prácticamente la misma pieza. Voy a cambiar el driver del extrusor por un TMC silencioso, para ver si así esos ruidos que oímos del extrusor se van. Y si mejoramos en algo, ese tramado que se ve en las paredes verticales de las piezas. Impresora tumbada y vamos a operar. Bien, recordad en la electrónica que ya habíamos cambiado en X, Y, Z por TMCs. Aquí al fondo está el driver del extrusor. Vamos a quitarlo. Aquí podéis ver como ya lo he quitado. Aquí está el driver fuera. Y recordad que hay que quitar el último jumper. Son cuatro filas. Las tres primeras están ocupadas, la cuarta está libre. Pues quitáis el tercer jumper. Y ahora, esto estaba así, en esta posición, con el potenciómetro hacia arriba. Los TMC van al revés, con el potenciómetro hacia abajo. Por lo que vamos a cambiarlo por este TMC2208. Así que vamos a instalarlo. Bien, la tenemos. Le he dado la vuelta, lo he montado. Pero claro, nos encontramos el siguiente problema. ¿Cuál? El firmware hay que volver a cambiarlo. Porque los TMC2208 tengo que declararlos en el firmware. Y aparte giran al revés. Por lo que tenéis que invertir el giro del motor del extrusor. Así que recordad, para que la máquina sea reconocida por el PC, porque no quiero andar quitando la tarjeta. Voy aquí al menú. Inicio SD. Y la lanzo. De esa manera, ahora, en el PC. Vais a ver que si yo voy aquí al explorador de ficheros. Aquí me sale este disco extraíble. Con la carpeta del firmware de la máquina. Y yo nada, estoy en Visual Studio Code. Y lo que voy a hacer es, en el fichero de configuración.h, primero buscar en la sección de Stepper Drivers. Las definiciones. Veis que aquí teníamos el driver del extrusor como A4988. Por lo que voy a coger esta línea de aquí. Y voy a pegarle el modo TMC2208. Estanzalones. Es decir, sin modo UART ni nada de eso. Y tenéis que buscar también, bajando un poquito más, donde habla de la dirección en la que giran los motores. Aquí lo tenemos. Y veis que tenéis que darle la vuelta a la lógica del extrusor. Para invertir el extrusor, está en TRUE. Pues, para que gire al revés. Invertimos la lógica. Así que lo paso a FALSE. Recordad, siempre Files sabe si habéis hecho cambios en cada fichero que habéis cambiado. Y yo ahora tengo aquí AUTO MARLIN. Voy al martirito. Y ya me va a crear y compilar el firmware. Este firmware me lo va a meter. Yo lo tengo aquí en el escritorio. Carpeta MARLIN. MARLIN. Siempre lo mete en una carpeta llamada PIO. BUILD. Con el nombre del chip que habéis compilado. Veis que la compilación ha sido un éxito. El EPC 1768. Vamos a buscar el fichero firmware.bin. Me lo voy a copiar. Y ya me puedo ir a la tarjeta de memoria. Que la tengo aquí. Y siempre el firmware anterior yo lo muevo a una carpeta para conservarlo. Veis que aquí estoy reemplazando una copia que tenía. Y aquí dentro vamos a pegar el firmware que hemos copiado. Ahí está. Entonces yo en cuanto reseteé la máquina. Que para resetear pues simplemente puedo coger un destornillador. Veis que no hace falta ni que esté encendida. No ha encendido la corriente. Solo está conectada por el cable USB. Pues tocamos este botoncito. Y vais a ver que la máquina se reinicia. Y el firmware pues se va a cargar automáticamente. Así que esta parte la tenemos completada. Muy bien. Y ahora pues ya solo me queda imprimir otra pieza en PTG. Para comparar con esta. Esto ya lo vamos a hacer de día para que lo veáis un poquito mejor. Ahora se me ha echado la noche encima. Voy a hacer la última modificación que le voy a hacer a la máquina antes de imprimir. Le vamos a poner lo que se llama un calcetín de silicona para Volcano. Para proteger un poquito el cubo calentador. Y que no se nos manche tanto. Con materiales que son así muy viscosos. Sobre todo con el PTG. Que tienden siempre a pegarse al nozzle o al cubo. E ir arrastrándose durante la impresión. Aquí vais a ver un poquito más de cerca lo que es el cubo. Veis que ya ha cogido bastante suciedad de hacer impresiones. Enseguida los Volcano es algo típico. Por eso los calcetines son un gran invento. Por lo que voy a calentar el cubo y limpiarlo antes de ponerlo. Ahí está. Le doy un poquito a restos que hay aquí en el cubo. Para limpiarlo. Lo otro ya es más difícil que salga. Y voy a proceder a poner el calcetín. Ahí lo tenemos instalado. Y de esta manera nos queda el cubo mucho más protegido. Y se nos va a ensuciar muchísimo menos. Voy a poner ya la máquina derecha. Que la tenía un poquito levantada para que lo veáis más fácil. Y ya en el día siguiente voy a imprimir la pieza de nuevo con el TMC. Y vamos a comparar qué diferencia hay de un driver al otro. Bueno, pues ya tenemos todo listo para imprimir PTG. Estoy calentando. Como podéis ver ahí. 80, 240. Llegando a la temperatura. Después de cambiar el driver y vamos a comparar con esta otra pieza, como os decía. A ver si ese patrón que tenemos en las caras exteriores que se veía a los brillos, desaparece. Y allá vamos. Vamos a dejar la primera capa entera para escuchar el ruido. E importante ver que destruye. En principio la potencia en el driver la he bajado un poquito respecto a los motores de los demás drivers. En X y Z lo obtengo en 1.1 y en el extrusor lo he bajado a 1.0. Ya que como es un motor que está más continuamente moviéndose, es más propenso al calentamiento. Vale, está destruyendo. Y de verdad la diferencia de sonido es muy apreciable. Sobre todo en las retracciones. Lo dejamos un poquito más. Y luego avanzamos ya a cámara rápida. Y ya a cámara rápida. Y ya a cámara rápida. Y ya a cámara rápida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien, pues como veis la impresión ha terminado. Tengo ahí la nueva pieza, por lo tanto vamos a sacarla y vamos a comparar una con otra. Vamos aquí al fleje y veis que tengo en la parte superior la pieza nueva que es la misma pero le he hecho un agujerito para diferenciarla de esta que es la vieja. Por lo tanto abajo driver A4 y arriba un TMC2208. Aquí primer plano y vamos a ver si os fijáis el tramado que os decía. Sigue ahí. Por lo que externamente están muy similares las piezas. No veo ningún defecto o mejora por cambiar de driver por lo que seguramente este tramado incluso pueda ser que con un perímetro más se empieza a camuflar un poco más. Puede ser cosa del material que se está viendo el infil un poco a través de los perímetros pero veis que por cambio de driver la única mejora que vais a tener es en el tema de sonido. Después sí que quiero deciros una última mejora que la dejaré para vosotros ya que no tengo el material para hacerla pero podríamos mejorar el extrusor porque yo sí que observo aunque la pieza veis que por abajo está muy bien, por arriba también cerrada. Pero en las paredes verticales como que en alguna capa hay sobre extrusión y en otra no. Y esto seguramente es por el tipo de polea dentada que trae el extrusor. Que la estáis viendo aquí que es un poco la polea dentada que traen todas las réplicas de los titanes digamos de baja calidad aquí tengo otra y veis ahí la polea. La polea es prácticamente que tiene todos los dientes rectos en cambio un titán de los buenos la polea es diferente. Quiero que os fijéis aquí esto sería una polea de un extrusor titán de los de verdad. Veis que agarra el filamento mucho mejor por lo que no tendríamos esos problemas de que a lo mejor en un momento determinado está echando un poquito más en otro momento un poquito menos porque agarra mal el filamento. ¿Cuál es el problema? Que bueno que yo he intentado cambiar solo esa rueda y no ha funcionado. Se atrancaba, no encajaba bien por alguna razón los dientes, esta rueda era un poquito más corta por lo que habría que cambiarlo entero y ahora mismo pues no tengo ningún titán entero para probar pero lo ideal ya sería ir a una réplica estilo bond stage que es superior a este tipo de extrusores. Así que si alguien quisiera hacer una última mejora ese sería el camino. Y nada más con esto terminamos ya el vídeo de mejoras para la Homers S Tevo Pro no le voy a toquetear más con esto es más que suficiente para sacar unas impresiones bastante decentes dependiendo del material pues igual tenéis que afinar lo que os decía antes meter algún perímetro más para intentar minimizar irregularidades exteriores. Pero lo que es las piezas en sí veis que salen perfectas solo si como yo pues queréis ir hasta el último grado de detalle pues tendríamos que cambiar el extrusor pero si no pues para piezas normales es más que suficiente. Compartiré como siempre en mi página web pondré para descargar los ficheros, los firwares y así cualquiera podréis imprimiros y sacaros estos mejoras que he hecho a la máquina para aplicároslo a las vuestras. Así que por este vídeo nada más me despido. Un saludo a todos.